El número 6, primera balota. El número 5, en la segunda balota. El número 6, en la tercera balota. Y el número 6, en la cuarta balota. 6, 5, 6, 6. 65, 66. Es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano. En el municipio de Chinú, departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano. Si mucha plata quiere ganar, feliz noche.